El día de hoy estaremos recreando este estilo de patrina para el día de muertos, así que quédate a ver el video y no te vayas. Para chicas, bienvenidas a un nuevo video aquí a nuestro canal, Make Your Andy Slamour. Bienvenidas para todas las chicas nuevas, yo soy Andy y pues para las chicas que ya tienen tiempo aquí con nosotras, bienvenidas de nuevo. Espero les guste el contenido de este canal y se queden, se suscriban y compartan con todas las comadruques que ustedes crean que les interese este contenido de este canal para que pues todas aprendamos un poquito más, se queden y compartan con todas las comadruques que ustedes crean que les interese el contenido de nuestro canal. Y comenzamos con los videos típicos de esta época de temporada de día de muertos y de Halloween. El día de hoy estaremos elaborando una catrina en nuestra mitad del rostro para que todas aprendan y pues ya saben, en varias partes del mundo desfilan los niños o desfilan personas también mayores y pues así no necesitas andar yendo a pagar para que te hagan tu catrina, te maquillen tu rostro así tú lo puedes elaborar en tu casa. Así que te estaré elaborando una hermosa catrina en la mitad de tu rostro para que puedas hacerlo para este día de muertos y no necesites gastar de más. Así que comenzamos. No te vayas y quédate a ver el video. Bien chicas, comenzamos con nuestro maquillaje de día de muertos que es una catrina, solo la instalación de la mitad de mi rostro. Yo ya tengo mi rostro preparado, como pueden ver, ya traigo lo que es mi preparación antes de cualquier maquillaje. Como siempre les he recalcado, ustedes saben que tenemos que tener una rutina de cuidado del rostro. Yo traigo ya mi rostro lavado, hidratado y con mi primer que más se le acomoda a mi tipo de rostro. Aquí les estaré dejando arribita, por ese lado, por ese lado, no sé bien, pero por lo menos aquí arribita les estaré dejando el lincito al video de maquillaje básico donde les estaré explicando lo de primordial para un maquillaje y pues espero y les sirva. Y pues, como les decía, yo ya tengo mi rostro preparado, ya traigo mi cara limpia, mi primer, mi hidratante y mi base de maquillaje que no es la que típicamente utilizo, porque yo utilizo un tonito más abajo, pero ahorita opté por utilizar un tono más claro que el que normalmente utilizo. Yo estoy utilizando este de infalible 24 horas, que como pueden ver, es un tonito más claro que mi piel natural, aquí mi cuello se atranza a distinguir. Para que esto le ayude a mi base que voy a poner, que es especialmente para maquillajes de este tipo, es esta cremita la que voy a estar utilizando para poder hacer esa tonalidad blanca en mi rostro. Y pues obviamente en este lado del rostro voy a hacer un maquillaje básico para que mi rostro pues se contrase con mi catrina y pues todo el rostro se da bastante hermoso. Bueno, vamos a intentar, ¿verdad? Que se ve muy hermoso. Este, el día de hoy, disculpen mis ojos, pero vean, tanta desvelada de nueva criatura en casa, entonces mis ojos están bastante cansados, como pueden ver. Pero pues aquí siguen, chicas, si quieren eso, les voy a compartirlo con ustedes. Así que no omitan mis ojos, ya me puse gotitas y todo, pero me canso notar en la cámara que no se me les quita lo cansado, lo rojito, porque cuando no duermen muy bien pues se ponen así como rojitos, ¿verdad? Pero omitamos eso. Bien, voy a comenzar a elaborar mi catrina. Así que ya, no voy a hablar más y solo empezaré a elaborar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.